Tengo que ir a la montaña Para visitar A una linda campesina Que vive en la selva Tengo que ir a la montaña Para visitar A una linda campesina Que vive en la selva Que se llama Flor del Campo Nombre natural Tengo que ir a la montaña Para conocerla Que se llama Flor del Campo Nombre natural Tengo que ir a la montaña Para conocerla Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Ay pa' que me escuche mi Jairo, ay por si te queda duda primo Esa linda campesina vive en las montañas Adorada de su padre y es muy consentida Esa linda campesina vive en las montañas Adorada de su padre y es muy consentida Tiene un bello manantial, donde sola se baña Y la furia está tocando para divertirla Tiene un bello manantial, donde sola se baña Y la furia está tocando para divertirla Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Música Esa linda campesina vive en las montañas Adorada de su padre y es muy consentida Esa linda campesina vive en las montañas Adorada de su padre y es muy consentida Tiene un bello manantial, donde sola se baña Y la furia está tocando para divertirla Tiene un bello manantial, donde sola se baña Y la furia está tocando para divertirla Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Cuando ya venga de allá, a vivir a las ciudades Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Ella no se va a bañar, porque no escucha las aves Y nos vamos Música 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 Música